Esta vez nos va a interpretar una canción de El Pistolero, pues es un requiteo muy popular, muy conocido Y a ver, ¿qué tal le sale nuestro amigo? Es un genio de la guitarra también, ¿eh? Gracias, amigo Nolega A todos los amigos de Tabacán, esta es una versión mía, o sea, ha sido mío Del güero rock and rollero Muy bien Sí, señor Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y desde ando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ella me dice el tono voy Ay, 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 ay Ay, mi morena, mi morena de mi corazón Y arriba Tehuacán, señores Todas las regiones Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar y al son El mariachi me acompaña Jugando canto a mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardientes, lo mejor Resumida También el tequila blanco, gracias, gracias Eso sale, da el sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi güerita Que me recuperó Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Que llore Gracias De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 amor El güero rocán rolero El güero rocán rolero De De Guacán El güero rocán rolero